Me encuentro en Sochi a dos días de mi competencia, que va a ser una de las competencias más difíciles que he tenido, uno de los retos más importantes que he tenido en la vida, y que es terminar la competencia. Como saben, tuve un accidente hace ya dos semanas y todas las costillas del lado derecho se rompieron y un músculo se desgarró. El proceso de recuperación, según el médico, puede tardar tres meses. El médico ha recomendado no competir porque una caída puede ser terrible, puede ser fatal. Pero nada, la voy a completar, va a tomarme un buen tiempo, pero acá el objetivo es terminar y dar un buen ejemplo. Así que, por favor, sintonicen la competencia el día viernes 14 en Cross Country Ski. Nos vemos. ¡Gracias!